Hola y bienvenido a la sección Aprende a Meditar a Través de Cuentos. En el cuento anterior te comentaba sobre el mayor apego y el que más causa sufrimiento y es el identificar nuestra identidad, es decir, el identificarnos con este cuerpo-mente, con esta forma. Y siempre cuando hacemos esto estaremos entonces en busca de personas, de relaciones, de objetos a los cuales apegarnos para encontrar seguridad. Y dejamos una pregunta planteada, entonces ¿cuál es mi verdadera identidad? ¿Qué es lo que no cambia dentro de lo que cambia? Pero esta pregunta también corresponde a la pregunta central de la meditación. En la meditación se le llama la pregunta de las preguntas. De hecho, en dependencia de cómo tú respondas a esa pregunta o escoges el camino del sufrimiento o escoges el camino de la felicidad. La pregunta te la puedo hacer directamente, pero prefiero hacértela a través del cuento que corresponde en esta oportunidad. Y el cuento narra a una mujer que estaba en una de las salas de terapia intensiva de un hospital agonizando, es decir, estaba debatiéndose entre la vida y la muerte, estaba sufriendo. Y en ese sufrimiento esta mujer tiene como una visión y en la visión ella siente que es transportada al cielo. Y en el cielo ella oye una voz celestial que le dice, fuiste una mujer buena, te corresponde entrar al paraíso, pero no es tu turno. Pero como tú has sido tan buena, vamos a extenderte un privilegio, te vamos a hacer una pregunta. Y si contestas asertivamente la pregunta que te vamos a hacer, puedes dejar de sufrir ahí en las salas de terapia intensiva y entrar directamente al paraíso. Desde luego la mujer accede y dice, bueno, ¿y cuál es la pregunta? La voz celestial le pregunta, ¿quién tú eres? Ella sin titubear le dice, bueno, yo soy la mujer del alcalde del pueblo. La voz celestial le dice, no, 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 no te estoy preguntando con quién estás casada, te estoy preguntando quién eres. Bueno, soy una maestra de escuela, no, 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 le dice la voz celestial, esa es tu profesión y yo te estoy preguntando quién eres. Bueno, soy una cristiana, no, tampoco te he preguntado sobre tu ideología o tus creencias, yo te estoy preguntando quién eres. Dice la mujer, bueno, soy Marta, no, Marta fue el nombre que te pusieron cuando naciste y yo te estoy preguntando quién eres, fíjate. La mujer ya obstinada dice, bueno, no sé, soy una mujer que iba todos los fines de semana a la iglesia y que trataba de ayudar a los desamparados, a los necesitados. Le dice la voz celestial, no, no te estoy preguntando ni tu género, ni lo que tú hacías en la tierra, te estoy preguntando quién eres. Esta mujer no pudo disfrutar de las bendiciones del paraíso porque en realidad equivocó su verdadera identidad. Asoció su identidad con lo que tenía. Yo tengo como las capas de una cebolla, una col. Yo tengo una familia, tengo un trabajo, tengo un prestigio, tengo un poder, tengo salud, pero también puedo no tenerlo. La vida te da y te quita. Por lo tanto, todas estas capas son impermanentes. Si te aferras a ellas como si fueran tu verdadera identidad, al final vas a sufrir. Bueno, no te voy a hacer sufrir como la mujer del cuento, hablando de sufrimiento. Te voy a decir quién eres. Tú eres vida. Eso es lo que no cambia. La vida es lo que está en el telón de fondo que permite que todo lo demás cambie. Que tú tengas, que hayas tenido un cuerpo de niño, que hayas tenido un cuerpo de joven. Todos esos cambios, esas mudanzas es gracias a que eres vida. Sin embargo, desafortunadamente, nos entretenemos en añadirle o quitarle capas a lo que pensamos que es nuestra identidad y dejamos de sentir lo que somos. Recuerdo una canción que fue muy popular en la época de mi juventud, creo que la cantaba Julia Iglesias, que decía De tanto buscar aplauso, de tanto buscar cosas, objetos y demás, me olvidé de vivir. Y son esas personas que siempre están buscando para completarse, porque el sufrimiento es eso. El sufrimiento es una sensación de que no estoy realizado, que no estoy completo, que no estoy satisfecho, que no estoy pleno. Y no puedes estarlo porque estás apegado a algo que no es tu verdadera identidad. Voy a citar un poema, es decir, voy a parafrasear un poema de ese grande de las letras hindúes y universales que fue Rabindranath Tagore. No me lo sé de memoria, por eso lo voy a parafrasear. Y quiero que en la medida que yo te diga el poema, que tú pienses, reflexiones hasta dónde tu vida actual coincide con este poema. Y él escribió lo siguiente. La misma corriente de vida que corre por todo este cuerpo, es la misma corriente de vida que baila rítmicamente en todo este universo. Es la misma corriente de vida que hay en la hoja de una planta, en el vuelo de un ave, en el flujo y en el reflujo de las mareas. Siento. Nota que él no escribió pienso porque no es un problema de pensar, sino de sentir. Siento que todas mis extremidades se glorifican, vibran, se enaltecen al contacto con esa corriente de vida y soy inmensamente feliz. Te hago una pregunta. ¿Sientes tú permanentemente esa corriente de vida? Si la contestas sinceramente, te darás cuenta que no siempre. Pero ahora viene la otra pregunta que se deriva de esta. ¿Y qué pasaría, qué experimentarías si pudieras enraizarte en esa esencia y estar plenamente, sentirte pleno y colmadamente vivo las 24 horas del día? ¿Qué te atormentaría? ¿Qué miedos tendrías? ¿Qué problemas tendrías? Ese es todo el meollo de la meditación. Esa es toda la esencia de la meditación. Volver a reencontrarte es un reencuentro con tu esencia porque ya eres. No tienes que ir a ninguna parte a buscarlo. Ya eres vida. ¿Y qué es lo que te interfiere para reencontrarte con esa esencia? ¿Cómo hacer para volver a sentir eso que los grandes sabios compararon con el reino de los cielos y que dijeron que solamente los niños eran los que podían disfrutar de esas bendiciones precisamente porque no tenían aquello que se interponía entre ellos y su esencia? Bueno, a todas y otras preguntas, a estas preguntas y otras preguntas te voy a responder en los próximos vídeos, en los próximos cuentos. Así que te sugiero que no te pierdas los próximos cuentos porque vamos a seguir tratando este tema de nuestra esencia, cómo sentirla, cómo reencontrarnos con nuestra esencia y comprender qué es lo que nos impide este reencuentro. Pero además, si quieres seguir profundizando en cómo la meditación te puede ayudar a desterrar de tu vida la ansiedad, la depresión o el sufrimiento, el malestar psicológico que tienes con la vida, entonces acá debajo del vídeo te dejo un enlace donde me puedes contactar y con mucho gusto te ayudo. Como siempre te digo y te pido, por favor, si te ha gustado este vídeo, dale like y compártelo. Pero además, si quieres seguir viajando juntos en este maravilloso y enigmático mundo de la meditación a través de cuentos, entonces por favor suscríbete a mi canal, dale a la campanita de notificaciones y el próximo sábado estaremos acá para disfrutar de otros cuentos y de penetrar más en la esencia de la meditación a través de estos cuentos. Hasta ese entonces, muchísimas gracias y que la paz sea contigo.